¿Sabías que 9 de cada 10 personas va a necesitar sangre al menos una vez en la vida? Podrías ser tú, un familiar cercano o tal vez un buen amigo. En tus manos está ser un héroe del mundo real. Salva hasta 3 vidas en 30 minutos con solo donar una vez. Únete a la mega donación de sangre de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial. Este domingo 14 de abril en el Salón de Eventos Zambil, ubicado en la avenida John F. Kennedy. Ven con tu familia de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Descubre el héroe en ti. Dona sangre.